¡Hola! Soy Noemí de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Las Rosas y hoy os voy a dar una clase de entrenamiento funcional, como veis, con niños y con lo más preciado que tenemos ahora, que es el papel higiénico. La sesión durará unos 15 minutos y es algo que podemos hacer todos en casa. ¡Comenzamos! ¡Venga, eso! Volta de pie. Esto lo retiramos, lo ponemos a un ladito. ¡Venga, ya empezamos a calentar! Nos tocamos los pies. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Despacito! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! Y nos tocamos un pie. Yo te toco un pie, tú a mí. ¡Uno! ¡El otro! ¡Dos! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! Cierra un poquito las piernas. ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Bien! Nos ponemos de pie y calentamos rodillas a un ladito. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! Y al otro lado. Cambiamos. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Perfecto! Nos sentamos de nuevo. Nos ponemos de rodillas. ¡Bien! Y chocamos mano. Aquella mano. ¡Eso! ¡Uno! ¡Otra vez! ¡Dos! ¡Y al suelo! ¡Tres! ¡Al suelo! ¡Cuatro! ¡Al suelo! ¡Cinco! ¡Venga! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y nos cambiamos! ¡Te pones al otro lado! ¡Y vamos con la otra mano! ¡No! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Con esta! ¡Uno! ¡Al suelo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Como veis es Spiderman! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Perfecto! ¡Arriba! ¡Nos ponemos de pie! ¡Nos cogemos las manitas! ¡Y abajo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Los pies paralelos! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Vale! ¡Abajo! ¡Nos sentamos de nuevo! ¡Y vamos a coger tres rollos de papel higiénico! ¡Tres para mí! ¡Tres para ti! ¡Sí! ¡Vale! ¡Y ahora nos sentamos! ¡Y con el pie derecho! ¡Tocamos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Dos! ¡Métete un poquito! ¡Tres! ¡Que si no, no se te ve! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Uy! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y con el otro pie! ¡Venga! ¡Uno! ¡Y tienes que tocar el suelo! ¡Uno! ¡A ver cómo lo haces! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Nos vamos a sentar con los rollos de papel higiénico por detrás de nuestra cabeza! ¡Venzo! ¡Venga! ¡Por detrás! ¡Lo ponemos aquí! ¡Uy! ¡Hacemos una torre! ¿Sí? ¡Sí! ¡Venga! ¡Y ahora! ¡Manitas de la nuca! ¡Y abdominales! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Apretamos abdomen! ¡Venga! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Vale! Cogemos un rollo de papel y nos tenemos que sentar y ponerlo delante. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Me siento! ¡Uno! ¡Y volvemos atrás! ¡Cogemos otro rollo y hacemos una torre! ¡Dos! ¡Y vamos a por el tercero! ¡Y tres! ¡Tenemos una torre de tres papeles! ¡Y ahora! ¡Volvemos y los ponemos detrás! ¡Coges uno! ¡Y atrás! ¡Y le ponemos uno! ¡Y me levanto! ¡Coge el segundo! ¡Dos! ¡Me levanto! ¡Y cojo el tercero! ¡Vale! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Nos ponemos de pie de nuevo! ¡Venga! ¡Ponte de pie! ¡Eso es! ¡Estás cansado! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Y ahora! ¡Ponte ahí! ¡Así! ¡Juntos! ¡Y levantamos una pierna! ¡Uno! ¡Muy bien! ¡Dos! ¡La misma! ¡Todo el rato! ¡La derecha! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y cambiamos con otra pierna! ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Vale! ¡Nos damos las manos! ¡Sí! ¡Ahora le vemos algo! ¡Espera! ¡Y chocamos! ¡Pio contrario! ¡Venga! ¡Uno! ¡Este! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Vale! ¡Y ahora vamos a hacer una sentadilla! ¡Me agacho! ¡Y al saltar chocamos arriba! ¡Chocamos! ¡Uno! ¡Choca! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Vale! ¡Bien! ¡Venga! ¡Venga un poquito de agua! ¡Bien! ¡Vais a colocar de nuevo los rollos de papel higiénico! ¡Sí! ¡Bajo un poquito! ¡Venga! ¡Bajamos! ¡Bien! ¡Cinco! 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 ¡Las dos torres! ¡Venga! ¡Ponte ahí! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Y ahora vamos a trabajar! ¡Venga! ¡Quítatelo un ratito! ¡Venga! ¡Trabajamos en plancha! ¡Y yo voy a hacer una torre con esta mano! ¡Y tú! ¡Para allá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Apoyamos la mano y cambiamos! ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Nos dejamos a un ladito! ¡Muy bien! ¡Y ahora vamos a hacer una plancha! ¡Venga! ¡Otra vez! ¡Y chocamos con la mano! ¡Uno! ¡Y cambiamos! ¡Dos! ¡Aprieta! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Todos podemos! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Nos sentamos! ¡Así! ¡Con los pies juntitos! ¡Junta tus pies a los míos! ¡Más! ¡Así! ¡Le pisamos un poquito los pies! ¡Y ahora nos damos las manos! ¡Y se pone de pie! ¡Arriba! ¡Uno! ¡Y se vuelve a sentar! ¡Arriba! ¡Dos! ¡Y se sienta! ¡Arriba! ¡Tres! ¡Tiramos un poquito de ellos! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡No! ¡Tú de mí no puedes! ¡Siente! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Vale! ¡Y ahora te tumbas! ¡Nos tumbamos! ¡Y al sentarnos chocamos manos! ¡Arriba! ¡Uno! ¡Venga! ¡Uy! ¡Y dos! ¡Arriba! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Cuatro! ¡Con esto os echan unas siestas que no veáis! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Seis! ¡Fuerte! ¡Choca! ¡Siete! ¡Eso es! ¡Más fuerte! ¡Ocho! ¡Venga! ¡Nueve! ¡Y! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Nosotros somos entrar en calor! ¡No somos otros! ¡Guau! ¡Bien! ¡Tienes calor! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Bueno! ¡Seguimos! ¡No! ¡Tú no! ¡Vale! ¡Venga! ¡Tenemos aquí la torre de papel! ¡Bien! ¡Dos torres! ¡Tú una! ¡Que los ponga bien! ¡Vale! ¡Y ahora! ¡Yo cojo un rollo! ¡Ponte con los pies apoyados en el suelo! ¡Eso es! ¡Cogemos un rollo! ¡Y subimos y damos un salto! ¡Con el rollo de papel en las manos! ¿Vale? ¡Preparados! ¡Arriba! ¡Uno! ¡Y lo ponemos al otro lado! ¡Cogemos otro y arriba! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y hacemos otra torre! ¡Arriba! ¡Tres! ¡Y otra vez! ¡Con la torre! ¡Arriba! ¡Uno! ¡Venga! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Nos sentamos! ¡Venga! ¡Y ahora! ¡Vamos a pasar! ¡Con los pies arriba! ¡Aguantando! ¡Aquí aguantaré! ¡Y una pierna! ¡Uno! ¡No! ¡Esta! ¡Esta pierna! ¡Eso es! ¡Uno! ¡Y cerramos! ¡Dos! ¡Cerramos! ¡Tres! ¡Cerramos! ¡Cuatro! ¡Venga! ¡Cinco! ¡Cómo vais! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Siete! ¡Y ocho! ¡Cambiamos! ¡Cámbiate! ¡Eso! ¡Preparados! ¿Con la otra pierna? ¡Sí! ¡Con la otra pierna! ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Dos más! ¡Venga! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Vamos a dejar un poquito el papel! ¡Está muy colpizado! ¡Y si no, se nos gasta! ¿Cómo vas? ¡Pibes! ¡Perfecto! ¿No? Bueno, pues ahora vamos a hacer lo que solemos llamar burpees, ¿verdad? ¡Sí! Porque nosotros hacemos burpees. ¡Burpees! 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 ¡Nos tumbamos! ¡Venga! ¡Y de aquí nos ponemos de pie! ¡Arriba! ¡Uno! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Un salto! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Y con palma! ¡Venga! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡A ver estos chicos cómo trabajan! ¡Pico! ¡Seis! ¡Dos más! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Siete! ¡Y el último! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Choca, campeón! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Nos sentamos otra vez! ¡Abrimos las piernas! ¡Y juntamos los pies! ¿Sí? ¡Vante un poquito más para acá! ¡Abre las manitas! ¡Bien! ¡Yo tiro de Enzo! ¡Para acá! ¡No! ¡A las piernas no se doblan! ¡Estíralas! ¡Y él tira de mí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Vale! ¡Juntamos los pies! ¡Bien! ¿Lo tienes? ¡Y abrimos a la vez! ¡Uno! ¡Y cierro! ¡Dos! ¡Cierro! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga! ¡Me llamo los pies! ¡Ay, claro! ¡Tres! ¡Apóyados en mí! ¡Cuatro! ¡Venga! ¡Cinco! ¡A la vez! ¡Seis! ¡Siete! ¡Eso! ¡Venga! ¡Ocho! ¡Es que se queman los pies! ¡Nueve! ¡Y uno más! ¡Vale! ¡No pasa nada! ¡Bueno! ¿Cómo vas? ¿Estás cansado? ¡Sí, verdad! ¡Bueno! ¡Venga, adelante! ¡De espaldas! ¡Ponte de espaldas! ¿Vale? ¡Sí! ¡Bien! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Sube el culete! ¡Eso es! ¡Apoyo las manos! ¡Y desde aquí! ¡Sin ponernos de pie! ¡Saco los pies! ¡Y los vuelvo a meter! ¡Venga! ¡Va! ¡Uno! ¡Y bajamos! ¡No me puedo poner de pie! ¡Me quedo de cuclillas! ¡Dos! ¡Venga! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y uno más! ¡Vale! ¡Ahora hacéis lo mismo! ¡Sacando la otra pierna! ¡Si hemos sacado la derecha! ¡Ahora vamos a empezar con la izquierda! ¡Venga! ¡Preparados! ¡Va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Venga! ¡Cuatro! ¡Y el último! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Nos sentamos! ¡Vale! ¡Vamos a hacer un poquito más de abdominales! ¡Ponte aquí! ¡Así como estás! ¡No, no! ¡Así como estás! ¡Mirando hacia la pared! ¡Nos ponemos uno al ladito! ¡El otro! ¡Venga! ¡Túmbate! ¡Manitas en la nuca! ¡Dolo de las rodillas! ¡Dolo de las rodillas! ¡Vente más para acá! ¡Vente! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Venga! ¡Y ahora! ¡Subimos! ¡Y chocamos mano! ¡Uno! ¡Y bajo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Solo hay que subir un poquito! ¡Cinco! ¡Venga! ¡Seis! ¡Otra vez! ¡Siete! ¡Vamos! ¡Ocho! ¡Dos más! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Cambiamos! ¡Punta al otro lado! ¡Venga! ¡Bien! ¡Mismo con la otra mano! ¡Preparados! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Uno! ¡Y bajamos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Eso! ¡Mirando aquí! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Dos más! ¡Nueve! ¡Y uno más! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Así! ¿Cómo estás? ¡No me falta que te gires! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Así! ¿Te acuerdas lo que hacéis con... en gimnasia? ¡Con Yoli! ¡Te pongo esto para que no te hagas daño! ¡Hacemos una bolita y nos levantamos! ¡Venga! ¡Bolitas! ¡Uno! ¡Me cojo las rodillas! ¡Dos! ¿Cómo se llama esto? ¡Bolitas! ¡Tres! ¡Venga! ¡Cuatro! ¡Sí! ¡Claro que se te ve! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Dos más! ¡Vamos! ¡Nueve! ¡Y uno más! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vamos a enseñarles a hacer el pino! ¿No? ¡Yo creo! ¡Me puedo caer! ¡No! ¡Porque te voy a coger yo! ¡Venga! ¡Levanta! ¡Bien! ¡Y ahora! ¡Que les gusta mucho los niños! ¡Vamos a hacer el pino! ¡Vale! ¡Lo hacen ellos! ¡Evidentemente! ¡Y nosotros les sujetamos! ¿Sí? ¡Pues sí! ¡Venga! ¡Vamos a ellos! ¡Sueganos un poquito el móvil para que lo veáis mejor! ¿Sí? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Le sujetamos! ¡No! ¡Mirándome a mí! ¡Y yo te sujeto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Recogemos los pies! ¡Contamos tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Que bajen una pierna! ¡Luego la otra! ¡Subimos! ¡Y saludo! ¡Uno! ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Estira los pies! ¡Le sujetamos! ¡Les ayudamos a bajar! ¡Siempre sujetando por la cintura! ¡Subimos! ¡Saludo! ¡Venga! ¡Otra vez! ¡Vuelvo! ¡Tres! ¡Bajan despacito! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Acércate! ¡Te vas a ver con la silla! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Cuatro! ¡Y hacemos uno más! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vuelvo! Y apretamos ¡Y fenomenal! Bueno, pues yo creo ¿Cómo estás? ¿Estás cansado? Un poquito ¿Quiere agua? Yo creo que por hoy 15 minutos que podéis hacer todos los días ¿Bien? Esperamos que lo hayáis pasado fenomenal ¡Os mandamos un beso! ¡Adiós! ¡Adiós!